Hola chicos, bienvenidos al canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos No se olvide de suscribiros, darle a like, activar la campanita Bueno chicos, no os lo vais a creer Pero tenemos un pedazo de problema en casa en nuestra nueva piscina ¿Verdad que sí Marcos? ¿Se lo contamos? No, no, no Si queréis saber que problema es, no os perdáis Este vídeo Bueno chicos, ya estamos aquí Y tenemos un problema ¿A que sí Marcos? Y es que este fin de semana hemos llenado nuestra piscina Nuestra nueva piscina, nuestra nueva casa Como podéis ver que estamos en nuestra nueva casa Pero ha llegado la hora de irnos, ¿verdad? Nos tenemos que marchar ¿Y qué pasa? Que a Marcos se le ha ocurrido una idea A Marcos se le ha ocurrido una genial, genial idea ¿Que sí? Paula está dando clases de mate con GoStudent Y Lucia se está duchando porque se ha llevado todo el día entero bañándose en la piscina ¿Que sí? Entonces ha dicho, mami, ahora que nadie nos ve ¿Qué quieres hacer Marcos? Vaciar la piscina ¿Quiere vaciar la piscina? ¿Nos pillarán o no nos pillarán? ¿Tú qué crees Marcos? Bueno, pero Marcos tengo que decirte algo, eh Que ya nos vamos para Cádiz Y tú estás duchadito Mira, se acaba de duchar Está vestidito súper guapo Tienes que tener cuidado de no mojarte entero, eh ¿Sí? Venga, pues mirad Papi está limpiando Mira, tiene aquí el culo y la fregona Está allí Mira, mira Que no fue, que no fue Está limpiando Está limpiando los cuartos de baño Y yo estaba preparando la ropa Y le he dicho, un momentito ¿Qué hora vengo, Adrián? Me ha dicho, vale, vale Pero no sabe para qué Él me está invitando Por cierto, chicos Marcos me acaba de decir una cosa Que me ha dicho, mami, ¿qué tienes aquí? Mira Un hermanito ¿Qué tendré aquí en mi barriga? Un hermanito Bueno, en otros vídeos os lo voy a decir, ¿vale? En un vídeo de High Family Os lo voy a contar todo ¿A que sí, Marcos? Bueno, pues nada Vamos a... Papi está ahora dentro del otro bar Corre, corre, vamos Mirad cómo lo tienes Bueno, esperad, esperad, esperad Porque ahora se va a liar Un momentito Mirad, mirad, mirad Se me va a poner blanca, 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 blanca Chicos, mirad la que tienen liado aquí los niños Bueno, ya lo hemos recogido un poquito Y mirad Marcos tiene ahí un dinosaurio Aquí están todos los bañadores Un dinosaurio, un cocodrilo Esto es un cocodrilo Bueno, los cocodrilos son dinosaurios Claro ¿A que sí? Aquí tienen todas las toallas Todas las toallas Los bañadores Porque han estado toda la tarde bañándose En nuestra nueva piscina Mamá, y una cosa ¿Qué? Que abrir esto Ay, verdad, verdad, verdad Bueno, Marcos ¿Cómo lo parecíamos? Pues mirad, chicos Aquí la piscina Tiene Un tapo Espera, Marcos A ver A ver si puedo ¡Hola! Esto está súper duro, Marcos Me voy a partir una uña, eh Ahora, ahora Ya, ya, ya Ya lo he quitado Ya lo he quitado Ya lo he quitado No quites ese Ven, ven Este de aquí Esto no se sale, eh Espérate No sé si tengo que levantar Con la mano Espérate Tengo una idea ¿Y si piso aquí así? ¿Y saco el agua? Sí, sí Yo te ayudo No te vayas a caer, eh Mirad, mirad, mirad Cómo estamos matando La piscina, chicos Ya estamos liando Mirad, mirad Este, mirad Se va a tener agua por allí, mirad Y habrás tú Cuando venga Paula y Lucía Marcos Mirad, mirad, mirad Marcos, agárrate Que no me quiero caer A la piscina, eh Marcos, agárrate fuerte Ay, que no nos pille, papi Que no nos pille Dios, pues sí que tiene agua Hombre, imagínate Un montón de litros Papi, ¿nos pillará? No Mirad, chicos, mirad Mirad La estamos liando Uy, que me caigo Mirad cómo está el cesto Mirad cómo me ha puesto Anda, todas las manos No grites, no grites Que Paula Paula está ahí arriba Y Lucía también Y se van a enterar Ahí ¿Puede? Ahí Tres horas después Tres horas después Bueno, por lo menos Las plantas Las plantas de allí Y de aquí Te van a enterar ¿Qué te pasa? Un momento Un momento Chicos, mirad Está formando Por ahí, por ahí Se va todo el agua Mirad Venga, vamos Así Bueno, Marcos Todavía mira todo lo que nos queda Ese lo he levantado Y lo he tirado A Paula le queda como 15 minutos Para que termine las clases De mate, Marcos Venga, dale Dale fuerte Seguimos Me está pintando mi pie No me caigo Que no me quiero caer Que yo también he luchado ya ¿Tú cómo estás, Marcos? Bien Dame la mano Marcos me tiene que dar la mano Para que no se caiga Es que yo creo Es que aunque pidamos ayuda No vamos a poder ¿No ves que esto pesa un montón? Espérate Vamos a doblar otra vez Espérate Una, dos Y tres Fuerte, fuerte Chicos Es que tenemos que hacer Un montón de fuerza A ver, me voy a pasar por aquí Me voy a pasar por aquí Así, chicos Es que tenemos que hacer Un montón de fuerza Con los pies Mirad La vamos a liar, Marcos Nos van a pillar Nos van a pillar, chicos Lucía Ya ha terminado No, Lucía Se estaba duchando Ha terminado Pero se está vistiendo Esperamos que no venga ¿Escucháis? Es el agua Mirad Se está boleando, Marcos Hay un rebolino Hay un rebolino por ahí Ay, que papi Está en el salón Barriendo, chicos Papi está en el salón Barriendo, Marcos No va a pillar No va a pillar No, mira, no, mira No, mira ¿Qué? No estamos haciendo nada Estamos metiendo los pies Se está refrescando, Marcos Porque hace mucha calor Ah, vale, vale, vale Ya se ha ido, ya se ha ido Marcos, ya se ha ido Vamos a echar agua para allá Ahí Así Uy, yo estaba grabando las plantas Y lo que estoy haciendo Es echando el agua así para allá ¿Ves? Échala, Marcos Échala Venga Vamos a seguir Vamos a seguir apretando Una, dos Y tres Yo creo que ya no se puede más Espérate Vamos a intentar levantar la piscina Sí, sí, sí No, por aquí, Marcos Por aquí, mira Ahí está el boquete Si la levantamos Qué va, no se puede, eh Qué va, qué va Eso es imposible A ver, a ver por aquí Te ayudo Mira, 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 mira Ay, por aquí se va rápido Marcos, espérame Así, aprieta, aprieta Ay, chicos Nos vamos a tener que llevar aquí tres horas Para que se vaya el agua, Marcos Mejor Mejor No, que nos tenemos que ir para acá Y que se nos va a hacer súper tarde No, yo me quiero quedar aquí Ya, pero nos tenemos que ir Porque tenemos que acabar en el cole ¿No? ¿O tú no quieres ir al cole? Yo no quiero Ya, pero tienes que ir Si no vas a suspender ¿No? Tienes que ir a terminar de estudiar Con tu compi No Ay, Dios mío Ay, Marcos, que me caigo Ay, yo me caigo Dios mío Ya, que ya Coline, pues sí que tiene agua esto, ¿eh? ¿Y qué viene, papá? No, no, no viene, no viene Ay, Marcos y yo estamos ya duchados y todo Bueno, vamos a contar hasta el tres Una, dos y tres Marcos Que ya Que ya la hemos vaciado Mirad qué piscina hemos formado aquí Mirad Mirad qué piscina Y ahora echamos sopa ya Marcos, ya verás tú cuando venga Lucía y Paula ¿Tú cómo crees que va a ser su reacción? ¿La llamamos y le decimos que tenemos algo Una sorpresa? Espérate Pero vamos a quitar el agua de aquí Vamos a quitar el agua de aquí Bueno, chicos Después de tres horas Acabamos así ¿Qué es lo que hacemos? Llamarlas Pero tengo una idea ¿Nos escondemos ahí dentro de la piscina? Venga, corre ¡Lucía, Paula! ¡Cribe! ¡Cribe, corre, corre, corre! ¡Cribe! 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 ¡Cribe, papita! ¡Dónde está ahí! ¡Cribe, papita! ¿Dónde está ahí? ¡Cribe, papita! ¡Cribe, papita! ¡Cribe, papita! ¡Cribe, papita! ¡Cribe, papita! Marco! ¡Esto es cierto! Chicas, mirad lo que hemos hecho Hemos vaciado la piscina ¿Os parece buena idea? ¿Por qué? Lucía, qué guapa está Que acaba de salir de la ducha, ¿no? Paula, lo siento, Lucía, lo siento Pero Marcos y yo hemos tenido que vaciar la piscina Porque ya nos vamos para la otra casa Marcos La reacción de Paula y Lucía No ha sido muy buena ¿Puedes hacer? No, no, que atrás no hay nada Bueno, Marcos Despídete tristemente de este vídeo Que nos vamos para Cádiz Venga, vámonos Yo me quiero quedar en Málaga Ya, ya queda muy poquito para las vacaciones Y ya nos vamos a quedar aquí Venga, despídete Triste, a ver cómo te despide Triste Y bueno, chicos, hasta aquí El vídeo de sus amigos Dele like, suscribiros, activa la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Muchos besos Muah, muah, muah Adiós, Marcos Adiós Música 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 Gracias por ver el video.